Ángel Aguilar rinde tributo a Flor Silvestre con Popurrí. Como ustedes saben, Ángel Aguilar se ha convertido en un blanco recorrente de críticas y comentarios algo negativos. Asimismo que ha sabido lidiar y esquivar en sus redes sociales, ya que se ha asegurado que hay más amor que otro, lo que ha resultado ser su motor para seguir adelante. Como ya es costumbre, la más pequeña de la dinastía Aguilar ha recorrido a su cuenta de YouTube para compartir algunos videos en su sección llamada Mi Blog, en el que acostumbra a tener una interacción más cercana y directa con sus millones de seguidores. A propósito del mes patrio, Ángel Aguilar se dejó llevar por la vibra y magia de septiembre para lanzar un Popurrí dedicado a México y a su abuela, Flor Silvestre. La joven cantante se mostró muy contenta y emocionada por mostrar estas canciones y mostrar su talento vocal. Ángelitos, disfruten este especial de Flor Silvestre. Este Popurrí lleno de mucho cariño para este mes, para celebrar. Dijo al inicio del video para después cantar Mi Destino Fue Quererte, Cielo Rojo y Basurita. A sí mismo, recalcó lo importante que es el mes de septiembre para toda su familia, quienes han dado voz a grandes temas dentro del popular mexicano. Septiembre es un mes muy importante para mí y mi familia. Por eso quise aprovechar para rendirle un pequeño homenaje a mi abuelita Flor y a mi querido México. Ángela, con un nudo en la garganta, se mostró muy agradecida con todos aquellos seguidores que le han externado su amor y apoyo durante toda su carrera. Es más fácil vender una noticia que te rompa a que te digan tus locos, pero ya no más. Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no sigo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio. La verdad, en el video que subió a sus redes se puede ver ese notorio parecido a su abuela Flor Silvestre, quien construyó un legado de más de medio siglo y le dio un ejemplo a su nieta, quien comenzó su carrera siendo aún menor. Cuando ella tenía apenas 13 años, cantó por primera vez con Marianas. Y es que Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre, y su nieta Ángela no solo comparten el talento vocal, sino también la belleza física. Y algo de lo que también Ángela heredó de su abuela es ser muy discreta ante todas las situaciones y chismes que le rodean a su familia. Y es que Ángela a su corta edad ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión. Y aún así, Ángela Aguilar ha sabido cómo tratar a los medios, cómo dirigirse en redes, cómo expresarse con sus fans, algo que definitivamente es muy notorio en la familia Aguilar. Para más chismes de información, ya están bien conectados a las redes sociales, aquí nomás, en La Mejor FM.